A ver si puedo grabar mucho, bueno no voy a grabar uno largo desde luego pero es para enseñar que han vuelto a activar el radar este del faro, de faro de por aquí de huerva, lo han vuelto a activar, o sea que ya que lo volvemos, bueno que lo vuelvo a poder, que lo puedo volver a grabar, antes no se veía, pero ahora está puesto de otra manera distinta a la que estaba antes. Es una forma recta, es una cosa curiosa, vamos a ver primero como me quitan la humedad de alrededor, aunque he estado rodeado de nubes y demás, pero fijaros como tiran la humedad para arriba, pero luego la cosa es que viene para abajo otra vez, ya no se si he atraído por lo que hice antes con el club bache, los movimientos que hice, claro que yo lo apunté para el sur, y no se si ha sido ahí cuando ha cogido y ha vuelto a venir para abajo, bueno le doy al play, vamos a fiarnos esta parte de aquí, veis esto es lo que ya viene para abajo, pero veis el empujón y es este, es este el que está haciendo eso, bueno quitando a lo mejor que atravesa por aquí y por aquí, bueno claro es que este es otro, pero fijaros como lo tiran, lo tiran y luego empieza a venir sutilmente para abajo, veis los rayos porque son ataques escalares, venga vamos a acercarlo para verlo porque veis es una forma recta, antes era como abierto un abanico, sigue abierto un abanico, pero es como si, mira aquí hay hasta una línea recta así, como si fuese, y bueno este das quizá visto colega, ahí mira, por aquí, aquí, no sé si será de aquí o será de la base, aquí hay un bicharraco, aquí hay algo, veis la sombra, en torre aquí hay otra, algo, otro algo, pero parece como una especie de fuente, no, es hard, no sé, no sé que podría hacer, bueno ya los que sois de ahí, pues los abréis, y esto, están hartos aquí encima de esa casa, veis la sombra, bueno es lo que he dicho antes, pero es que no son casas, no, es porque eso está, eso que es una zona militar, será eso la base militar, si no, no me he fijado sinceramente, ni lo sé, o sea que no sé dónde está la base militar allí, la base de rota, y esto, no sé, no sé, aquí había otra cosa, veis, pero ya no está, pero y esto, qué cosa, no, estos círculos así, porque fijaros tú, nada, no he dicho nada, iba a decir, eso es un avión, los aviones se ven por aquí, aquí el helicóptero, ah bueno, sí, puede ser un avión, sí, ya pues, no sé, de aquí, de aquí viene eso, ya sabéis ustedes esto, creo yo que será la base, ¿no? no, no lo sé, no lo sé, sinceramente, si estos son vallas, esto es la base, creo yo, pues nada, pues ahí tenemos un bicharraco de esos, oh, oh, ¿para qué eso? tan circular, tan marcado, ¿qué hay ahí abajo? bueno, la cosa es que ya se ven las bases, se ven las bases, se ven las bases, se ven las bases, y vamos, vamos, a meter, yo no sé dónde está Morón de la Frontera, o bris que va para arriba aquí, Morón de la Frontera, vamos a ver la base de Morón, aquí están los avionacos, los viper, que pasan por aquí, cuando salen, que salen rápido, salen de la base aérea de Morón de la Frontera, ¿ok? me juego el cuello, aquí hay una torre, puede ser de harta tensión, aquí está el pirulí este, le está, la antena está grande, que había por aquí, bueno, que está lejos, está lejos, que se ve desde la carretera, esto, esto es, esta es una, y esto es otra, creo que son las antenas que se ven desde la carretera, eh, y qué más vi por aquí, colega, vi dos bicharracos, es que no sé si subí el vídeo donde, donde lo grabé, porque salió un rayo, y creo que de aquí, ¿veis esta torre, harta? esto no es de harta tensión, no es de harta tensión, este pirulí, este es uno de los que vi, esto, no, pero esto no es un radar de bolas, esto parece una, un, para agua, algo así, bueno, pues eso, la cuestión es que aquí en Windy se pueden ver las bases, no sé si se podrán ver todas, no, pero las de aquí, y este que hace aquí, que lo ponen, a dar huertas como los caballos, la madre que los parió, pues nada, muchos de estos avioncitos los utilizan para, para enviármelos a mí, aquí, mira, lo de antes, para enviármelo a mí, este es el que va, y estos los viper, y luego he visto los 630, los vi en la otra, aquí hay otra antena gorda, aquí hay una, y aquí hay otra, ya tienen dos antenas, para hacer un ataque de interferometría, colega, bueno, venga, me corto, me corto, que nos han encendido, bueno, vean que ha encendido también el puto radar, vale, venga, vamos a dejarlo ahí, plim.